El directorio de la agencia Telan anunció el 26 de junio que 354 personas quedarían desvinculadas como producto de una reestructuración de la agencia estatal. Entre los argumentos se focalizó en el aumento creciente de la planta de personal y la necesidad de adecuar la empresa a nuevos requerimientos comunicacionales. Apenas conocida la noticia, los trabajadores comenzaron una medida de fuerza para revertir esta situación. En este contexto, el titular del Sistema de Medios Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, dio una entrevista televisiva y justificó la medida del directorio. Yo suscribo y apoyo las decisiones que tomó el directorio de Telan, que es un directorio muy profesional, integrado por periodistas, por Adolfo Poussard, Ricardo Carpena, que se tomaron prolija minuciosamente el trabajo de ver cómo proyectamos una agencia hacia el futuro. Esto evidentemente tenía una cuestión que no es grata ni amable para nadie, que tenía que ver desvinculaciones de la empresa. Durante todo este tiempo de dos años y medio, hubo más de 61 paros en la empresa. Quiere decir que esa militancia que había adentro de la empresa, esta idea de resistiendo con aguantes, siguió funcionando. Y bueno, como siempre, transformaron los propagandistas, se quisieron esconder tras el noble oficio del periodismo. Los empleados despedidos argumentan que es una cuestión política y que en realidad lo que se busca es vaciar los medios públicos. Entre los afectados hay dos mendocinos corresponsales de Telan en la provincia. En reclamo a esta situación, el sindicato de prensa realizó una olla popular. Aquí en Mendoza, hasta el día de hoy, son dos personas de las siete que trabajan en esta agencia que les ha llegado el telegrama. Lo que no quiere decir que no haya más novedades, porque hay compañeros que no les ha llegado el telegrama, pero ven un monto en su cuenta que entienden que es una indemnización. Son trabajadores que tienen muchos años como periodistas de la agencia Telan. Estamos hablando de 20 años o más. Creo que tiene que ver con el ajuste que a nivel nacional el gobierno está imprimiendo en los distintos sectores. Tiene que ver con el vaciamiento de los medios públicos. Quieren deshacerse de una planta de personal con un costo laboral alto, perfectamente encuadrada, con salarios, que si trabajan un día feriado se los tienen que pagar, les tienen que pagar vacaciones, obra social, jubilación, para después contratar monotributistas o una planta laboral precarizada que haga un trabajo full time, mucho más de ocho horas y por dos pesos. Ese es el esquema. Eso es lo que quieren.